Pues vamos a comenzar con esta receta de galletitas de maíz, no de maicena, sino de harina de maíz blanco. Es una harina ya precocida. Y vamos a utilizar un huevo. Vamos a utilizar menos de medio vaso de agua, al que le voy a echar otro medio de leche. Así. Leche desnatada. Casi un vaso entre leche y agua. Y luego también aquí tenemos un tercio de aceite vegetal, el de tu preferencia. Yo le voy a poner el de girasol. En primer lugar vamos a batir el huevo con un poquito de sal, una pizca. Y luego vamos a poner el huevo. Y luego vamos a poner el huevo. De azúcar le vamos a poner, también prácticamente no llega a medio vaso. Se lo mezclamos ahí con el huevo bien. Hasta que se disuelva. Resolvemos bien el azúcar con el huevo. Le ponemos un chorrito de esencia de vainilla. Y seguimos removiendo. Le agregamos el aceite. Le pagamos aquí. y ahora le vamos a agregar de a poquito un vaso de harina de maíz precocida poco a poco y vamos removiendo un vaso de harina de maíz ya estaba más pastosa con la segunda y ahora le he puesto un chorrito de la mezcla de agua con leche y seguimos removiendo ahora es el momento de ponerle un poco de levadura royal como una cucharadita de café más o menos seguimos removiendo e integrándolo después que le hemos integrado la levadura le habíamos echado solo un vaso y medio pues vamos a echarle la otra mitad de harina de maíz y seguimos removiendo y ya que no se puede seguir removiendo con el tenedor poniéndonos un poquito de harina de maíz en la mano vamos a seguir trabajándola y ahora os enseñaré como es la textura que tiene que tener como veis esta es la textura con la que se tiene que quedar que se quede compacta vamos a hacer un cilindro y después lo cortaremos en pequeñas galletitas veis una vez que tenemos este cilindro bien formado en el resto de leche con agua que nos quedaba mojamos el cuchillo y vamos a hacer una división así de galletitas de medio centímetro aproximadamente se moja para que el corte sea más definido así ahora os diré cuántas me han salido veis aquí las voy colocando en una bandeja con papel de horno el horno lo vamos a poner a 180 grados que he precalentado esta manera tiene de bueno que si lo haces con la mano se desmorona la harina de maíz es más complicada mientras que si lo haces compacto así lo puedes cortar mejor y colocarlo ya directamente pues mirad me salieron 27 y al final he utilizado de harina de maíz pues dos tazas de harina más casi otra media para terminar de amasar como veis la leche con el agua es para ponérsela dentro de la harina una poca y la otra simplemente para ayudar a cortar y ahora las vamos a pincelar también por encima le ponemos un poquito no mucha simplemente las pincelamos con la leche y el agua así con todas ya están pincelados y ahora le vamos a colocar solamente un poquito de azúcar por encima a cada una así con la poquita leche que le hemos puesto el azúcar se queda ahí adherida así lo vamos a hacer con todas a continuación vamos a humedecer la yema del dedo y una por una le vamos a hacer con mucho cuidado una hendidura así y la volvemos a colocar tomamos otra mojamos el dedo en la leche en el centro apretamos hasta formar la hendidura como veis se resquebraja un poco pero inmediatamente la volvemos a unir con mucho cuidadito así lo vamos a hacer con todas bueno pues mirad así ya salen muy bien salen muy ricas pero yo por lo menos a la mitad a la que le he hecho el agujerito le podéis poner dulce de leche cualquier tipo de de mermelada yo tengo esta mermelada casera que hice yo de ciruela entonces en ese agujerito le vamos a poner una poquita ¿veis? hasta que se llene el agujerito que habíamos hecho así vamos a hacerlas con todas las que tienen el agujerito puesto bueno pues ahí tenéis yo lo he hecho solamente a unas 15 tampoco hay que ponerle mucho contenido porque si no se sale de hecho ahora cuando se horneen pues se saldrá un poquito vamos a hacer esas con la mermelada de ciruela o la mermelada de vuestra elección o como si le queréis poner un poco de dulce de leche en fin y estas las vamos a hacer sin nada solo con el azuquita pues he precalentado el horno a 180 y ahora os diré el tiempo en el que han estado horneando estas pastitas de maíz pues fíjense que hermosura de pastitas galletitas son una mezcla entre polvorón pastas tienen un sabor muy peculiar puesto que es harina de maíz y la verdad no sabría decir cuál está más buena o la que le he puesto la mermelada o la que no la tiene eso sí una vez que han pasado los 18 o 20 minutos en el horno hay que dejar el horno abierto unos 2 minutos o 3 apagado y ahora las sacamos y dejamos sin tocarlas por lo menos hasta que se templen o enfríen para poderlas mover a la bandeja o donde vayamos a servirlas porque ahora mismo si las tocamos se pueden desmoronar después os muestro el resultado final hay un aroma en la casa increíble de rico vieron ya enfriaron quiero mostrarles por debajo ya están ya no se rompen y así ha quedado pues esta receta de pastas o galletitas de maíz os invito a que las hagáis y probéis la verdad es que es una receta esta es mía yo las había visto de galleta también con esta harina de maíz pero tal y como la habéis visto es una receta mía personal si os ha gustado como siempre pues ya sabéis suscribiros le dais al like y a la campanita y nos vemos en la próxima receta un saludo de este amigo vuestro Juanjo Martínez Pintor y también os invito a que sigáis viendo mis vídeos y mis pinturas que las tengo en mi página web juanjomartinezpintor.com un saludo a todos y 19 20 17 20 18 Gracias.